Tarde de sábado, Estadio Joaquín Muñoz García, Deporte Santa Cruz sale a la cancha frente al cuadro de Lota Chuaier. Octava región, ahí están los árbitros del encuentro, Cristian Garayis, fue el hombre de estar en frente a este partido. Alineaciones titulares para el cuadro Deporte Santa Cruz con la ausencia de Iván Herrera, su máxima estrella en el cuadro santacruzano. Lota Chuaier con alineación titular en aquella tarde asoleada en el Joaquín Muñoz García. Obviamente para este partido expectante donde Deporte Santa Cruz comienza el juego, comienza el fútbol en esta tarde. Comienza siempre bien el conjunto santacruzano desde el minuto inicial con un Lota que trata de replegarse. Ella está jugada importante para el sector izquierdo, Marcelo Allende que quiere irse en gancha. La gran arremetida de Marcelo Allende, viene la pelota sobre el área, queda picando y aparece. Luke y corre Ramos de Sousa para el Paulista para anotar la primera cifra del partido, minuto 8 del primer tiempo. Ahí vemos en repetición, falla también la defensa, pelota que queda picando y el brasileño que la coloca en las redes para hacer explotar a la barra santacruzana. Y anotar la primera cifra del partido en 8 minutos de juego. Se anunciaba ya algo importante en aquella tarde para el cuadro Deporte Santa Cruz. Por ahí hubo también el cuadro de Lota, pero la salida fue soberbia del cuadro de Santa Cruz. Gran carrerón de Gaete, le pone primera, segunda, trata de ingresar al área y llega con posibilidades el cuadro de Santa Cruz. Y sobre la salida el portero, el joven Sebastián Julio en el minuto 14, coloca el 2 a 0 favorable al cuadro de Deporte Santa Cruz. Gran carrerón de Gaete, pelota al medio, ahí lo ve, le da con maestría a la derecha el portero, al lado opuesto del portero Yolito del cuadro de Lota. Finalmente 2 a 0, tempranamente el cuadro de Santa Cruz se ponía arriba. Algunas insinuaciones del conjunto de Lota que trataba de llegar herido, finalmente hay posibilidades, pero el portero Torre la ve pasar nomás y está el cabezazo finalmente que se salva. El cuadro de Deporte Santa Cruz, esa pelota se estrelló en el vertical. Insiste, gran contragolpe tras cartón, Igor Ramos se viene por la derecha, deja varios hombres en el camino, el centro hacia el medio y aparece Gaete. Juan Gaete en los 22 minutos coloca el 3 a 0, tempranamente Santa Cruz seguía aumentando en el Joaquín Muñoz García ante su público. Gran jugada, salida del brasileño, del paulista y finalmente Gaete en la boca del arco decreta el 3 a 0 parcial en este primer tiempo. Obviamente que quedaba mucho más reportorio para el cuadro de Santa Cruz, insiste, remate de distancia. El cuadro santacusano ya era todo en el área, Lara que se hace un pingne, finalmente pasa entre defensores y coloca con maestría también en el minuto 24, el 4 a 0 favorable al cuadro de Santa Cruz frente a este débil ya que se veía el cuadro de Lota, derrumbó, derrumbado el cuadro de Lotino. Finalmente para Lara colocar el 4 a 0, lapidario a la altura del partido para el cuadro de Deporte Santa Cruz, escaso público. Debería haber llegado más, quizás era para más este partido. El cuadro de Lota se viene encima, un 4 a 0 en contra, sale muy bien ahí, finalmente la pelota queda picando y abajo el portero Torre tras el remate de Munizaga. Finalmente el cuadro de Santa Cruz ya era gran rabona en el sector derecho de un hombre, el taquito y aparece Marcelo Allende, la pelota cruza por el área del cuadro de Lota. La jugada fue espléndida, finalmente insiste el conjunto de Santa Cruz, ya era un solo equipo en la cancha, ya era show. Finalmente llega Sebastián Julio, se abre el camino, dispara, ahí estaba el portero Giolito entonces atrapando aquella pelotita. Finalmente insiste el conjunto de Santa Cruzano, queda atrás desprotegido el conjunto de Lota que salía desordenadamente. Viene el centro hacia el medio y aparece Juan Carlos Gaete, casi al final del partido, minuto 41, coloca el 5 a 0 para el conjunto de Santa Cruz. Nadie lo podía creer, obviamente gran jugada, gran tarde del cuadro de Santa Cruz, Juan Carlos Gaete. Joven jugador del conjunto de deportes Santa Cruz y coloca el 5 a 0 para este primer tiempo allí en el Joaquín Muñoz García. Un primer tiempo redondo, Santa Cruz 5, Lota Swagher 0, primer lapso terminado al descanso. Ambos equipos, obviamente, cabiz bajo el cuadro de Lota. Comienza el segundo tiempo, trató de buscar el cuadro de Lota en este segundo tiempo, trató de poner la pelota al piso, pero Santa Cruz no estaba para regalar, no estaba para dar licencia. Ahí estaba el portero Torre que debutaba. Finalmente, insiste, ya estamos con luces artificiales y ahí está gran jugada de Gaete, se limpia el camino. Levanta la pelota sobre el travesaño. Santa Cruz podría haber aumentado mucho más el marcador, pero el 5 a 0 era poco, parece, para el cuadro de Santa Cruzano. Ahí viene una nueva jugada del Paulista. Y con Ramos que se va y lo derriban en plena área del conjunto de Lota. Y es penal para el conjunto de deportes Santa Cruz. Ahí estaba la enganchada, llegó tarde, Marcelo Rojas para derribar al delantero del cuadro de deportes Santa Cruz. Y es Córdoba, finalmente, el ex de Lota, que en el minuto 53 anota el 6 a 0 para el conjunto de Santa Cruz. Gran remate, pese a la estirada del portero del cuadro de Lota. Córdoba anota el tanto para el conjunto de Santa Cruz. Seguía algunas insinuaciones del cuadro lotino, pero Diego Torres estuvo en esta tarde muy seguro. Finalmente, la tarde que se viene encima, el marcador y el reloj para el cuadro de Lota. Salazar, una de las casas llegadas, pero nuevamente el debutante Diego Torres se queda con la esférica. En una tarde muy buena para el conjunto de deportes Santa Cruz. Ahí está el gran carrerón de Juan Gaete, que ingresa al área y finalmente llega otro de los hombres importantes en aquella tarde. Del minuto 69, Sebastián Julio, el juvenil, el 7 a 0 para el cuadro de deportes Santa Cruz. Ahí está la gran jugada de Gaete. Una gran noche tuvieron la delantera del conjunto de Santa Cruz para colocar el 7 a 0 favorable al conjunto de Santa Cruz. Cuando ya comenzaban los problemas a insinuarse en la barra del cuadro de Lota. Ahí está nuevamente un carrerón de los hombres del cuadro de Santa Cruz. Insiste el cuadro santacruzano por el sector derecho. Se viene el centro y aparece nuevamente el jugador Sebastián Julio, el delantero joven del cuadro de deportes Santa Cruz. Quien se hizo tripleta en este año. Obviamente gran taquito, gran gol, golazo de Díamo del joven jugador Sebastián Julio que debutaba en las redes prácticamente. Su cuarto gol llegaba el jugador del cuadro de Lota. Ahí están los problemas, partido suspendido, los lotinos se enojan, hicieron problemas en el sector de la herida, también a la entrada. Ahí hay problemas, obviamente estuvo por largo rato el partido mientras estaba poco del final. El juez decide paralizar prácticamente el encuentro y a ir a calmar a los ciencias del cuadro de Santa Cruz que también iban a darle también a la gente de Lota. Finalmente suspendido, partido terminado, minuto 45, Deportes Santa Cruz 8, Lota Chuaier 0. Gran noche del cuadro santacruzano que ganó y que era puntero del torneo del fútbol de la segunda profesional. Una situación buenísima, concretando las oportunidades, que es lo que a nosotros nos había marcado específicamente el último partido. Sobre todo el partido que perdimos en Cauquene, que la verdad que nos dolió demasiado esa derrota. Así que bienvenido por la recuperación que tuvimos, el buen fútbol, las posibilidades de gol, o sea, todo realmente positivo. Finalmente, ¿qué es lo que le falta a Santa Cruz ahora con esto? Porque siempre busca algo más, como poder mejorar. Usted también vio algunos pasajes en Santa Cruz, quizás, que faltaba un poco de concreción, que faltaba un poco de presión. ¿Qué falta de aquí nada más? Porque se enfrenta a un Mayeco y enfrenta después a Couchagua acá. Sí, lo que pasa es que cada partido va dando señales. Nosotros nos quejamos de la oportunidad de gol que perdimos contra Independiente Cauquene en el partido pasado. Y ahora, ¿de qué me puedo quejar? Hubo una entrega total, con gran actuación de jugadores muy jóvenes. Y digo, bueno, lo que es el perfil de lo que busca el club y de lo que darle posibilidad a los chicos que están en las divisiones, en las divisiones menores. Por el caso de Luis Torres, que hizo un gran partido. El chico Iturriaga, por dar algunos ejemplos. Cuando mirábamos antes el partido, dijimos, escuché algún comentario de la parte técnica de Lota, donde hablaban de que el equipo nuestro era demasiado joven. Y eso, bueno, cuando hay capacidad y calidad, lo entendimos por el lado positivo y que tenía que reflejarse la cancha con todo lo que uno les ve el día a día. Si miramos la edad de los chicos del equipo, la mayoría en el mediocampo teníamos a Marcelo y a Lucho Torres con 17 años, los delanteros Igor 18, Gaete y Julio 19, Segovia 19. Entonces, en general, un equipo bastante joven que va buscando respuestas, va buscando un camino y esperamos ir fecha a fecha mostrando solidez. Sí, se dieron las cosas, creo que fue un partido para hacer goles, pero a no verse loco, que los goles siempre sirvan para el equipo, que siempre te he dicho que es lo más importante. Hoy día, si te decían, Sego, tenés que hacer tres goles, ¿tú imaginabas que ibas a hacer tres? No, no, creo que en general hicimos una buena semana, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo y creo que este fue un partido clave, porque la diferencia claramente es abultada y eso nos sirve para agarrar confianza, reafirmar todo lo que venimos haciendo bien y seguir entrenando fuerte para lo que viene. Del partido pasado a este partido, hubo un cambio, pero notable, ¿qué les dieron? ¿Pólvora? Creo que nos vino mal el partido con Causquén y allá, creo que veníamos entrenando bien y haber tenido una derrota allá nos vino mal, como te digo. Nos matamos entrenando estas dos semanas, nos paramos y creo que da resultado, da resultado el buen trabajo y el esfuerzo y las ganas que estamos poniendo todos en el equipo. ¿Qué le decimos al hincha? Porque el próximo partido va a querer, ¿ocho más o nueve? Que estamos haciendo todo, que estamos entrenando fuerte, que estamos entrenando bien y que ojalá sigan saliendo los goles, porque esto es de todo, es de la ciudad, es del club y nos sirve a todo. ¿Y los goles de julio? Que sigan viviendo, por favor. Sí, un debut soñado, entre comillas, pero más que eso me pone feliz por el equipo, porque de partida por el triunfo y ratificamos lo que veníamos haciendo en la semana de entrenamiento, que son unas semanas espectaculares, que entrenamos a full y hoy quedó demostrado ante un rival, un muy buen rival, fuerte, que tenían jugadores con harta experiencia y quedó demostrado en la cancha con el resultado de 8 a 0. En la semana tienen que haber trabajado pero intensamente para llegar a este resultado y devolverle a la gente la alegría, porque parecía que estaba un poco triste la gente. La semana fue normal, toda la semana nos matábamos entrenando, entrenamos a full, nos estábamos jugando una opción y hoy día, como te vuelvo a repetir, quedó ratificado de lo bueno que se viene haciendo en la semana y más con un 8 a 0, que mejor para la gente darle una alegría. ¿Estabas ansioso por debutar? Sí, estaba ansioso, estaba ansioso, tenía ganas de jugar, el último partido que jugué fue el año pasado por Independiente Cauquene y tenía ganas de estar, de aportar con lo mío y feliz por cómo se dio el partido y por la actuación que hice, me pone feliz. Trabajamos la semana toda para llegar a la cancha y hacer lo que el profeo manda y salió con el resultado perfecto, no fue ni bueno, fue perfecto. ¿Fue perfecto todo? Sí, perfecto todo. Excelente. Oye, ¿por qué cambiaron tanto el partido pasado con este partido? No sé, no sé, no sé te hablar también, que hablamos que en Cauquenes no fuimos nosotros y que tenemos que venir acá y mostrar quien manda somos a gente y podemos dar alegría para esta torcida y pasar el final de semana bueno. Sí, la torcida hoy día se fue muy feliz y seguramente todos los partidos van a querer ganar 8 a 0. ¿Cómo se hace eso? No, no, tengo que hablarles que no... Nos queremos ganar de 8 a 0 siempre, de Maíco, Conchagua, que son los próximos adversarios siempre, pero no va a ser siempre así, infelizmente no. La última, ¿este triunfo a quién se lo dedicas? A mi mamá, mi papá, mi hermano, a mi familia que está en Brasil, que yo extraño mucho, pero sabemos que la vida de jugador no es siempre mil maravillas. Tengo que sacrificar mucho y dejar un salón a mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano y decir que yo amo mucho ellos.